Tiruá Porque me voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezco otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Reloj, no marques las horas Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haces la noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Tiruá 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!